Buenas tardes, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 68-88 para hoy 22 de diciembre del año 2021. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Betplay en los puntos de venta Gana Gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es ocho, cinco, dos, cinco, ochenta y cinco, veinticinco. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Gracias.